Bueno, con vuestro permiso, me voy a quitar la mascarilla. Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Ya veis dónde estamos, en la Rioja by Race, tierra de viñedos, pero hoy no venimos a darle al pimple, venimos a castigar al cuerpo un poquito. Venimos de hacer un stage, entre comillas, un par de días por Andorra, que ya os lo enseñaré en un vídeo próximamente, en lo que hemos castigado bastante el cuerpo, porque allí no se hace más que subir. Y ahora toca ponerse el primer dorsal del año, porque como sabéis, la Madrid-Lisboa está a la vuelta a la esquina, 2 de julio, con Adrián, que lo tenemos por ahí. PPP, Adrián García Montes, tenemos también aquí a Carlos Blay, que es el chico que está en prácticas con nosotros aquí en Bicom, y hace Ubico, que también lo tenemos por ahí perdido. Así que nada, por delante, 200 kilómetros casi, prácticamente, con 5.000 metros de desnivel. Y a ver, a ver, cómo se da la cosa. Mientras tanto, aquí hemos venido a coger los dorsales, así que, ¡vamos ahí! Bueno, pues ya veis que lo que tiene el hecho de tener carreras en época COVID, con sentimiento informado para la realización del test de antígenos. Es decir, todos los corredores que vamos a correr la Rioja by Race, nos vamos a tener que someter a una prueba de antígenos para garantizar que esta burbuja de la competición, en cierta manera, pues estamos libres de poder propagar la pandemia, por decirlo de alguna manera. Así que vamos a rellenarlo y ahora seguimos con el proceso. Bueno, pues ya nos han hecho hoy la prueba del palito. Algunos han sufrido más que otros, ¿eh? ¡Qué sufrimiento! Dorsal, 103. Muchas gracias. 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 Mira, este papel, por ejemplo, aquellos que vamos a grabar la carrera con una GoPro encima de la bicicleta, necesitamos una autorización expresa para que los jueces no nos descalifiquen. Entonces, esto es lo que tenemos que entregar para que luego no tengamos ninguna pega y al final nos podamos contar la carrera desde dentro. ¡Laya Bope! ¡Laya, chico! ¡Hola! Y ya veis que aquí realmente no se va a librar de hacer la prueba COVID ni la gente que me acompaña a mí en asistencia. Bueno, pues ya hemos hecho aquí todo lo que teníamos que hacer, así que ahora lo que toca es descubrir, atentos, la bicicleta que va a llevar en esta La Rioja by Race, que, ostras, dos años o así que no la tocaba, así que ahora la veréis. Bueno, pues ya veis, dorsal, 103, ya lo habéis visto, con esto vamos a correr mañana y sábado y domingo en esta Rioja by Race y toca ponérselo a esta bicicleta que, ya veis que es la bicicleta con la que estuve corriendo hace dos y tres temporadas, esta WRC Thunder, la marca Connor, Navarra, está cerquita aquí por la tierra y ahora lo que vamos a hacer es colocar el dorsal. En este caso ya sabéis que yo al final como llevo, que si el Garmin, las cámaras, no sé qué, no sé cuál, no tengo aquí un manillar, digamos que completamente limpio, así que lo que hacemos es primero presentarlo, ver a ver si queda más o menos bien y lo bueno que tiene en este caso, el dorsal, es que ya te trae un rebaje aquí, que ya viene bien para todo el tema de las cámaras, el Garmin y todo eso, porque si no hay veces que le tenemos que meter tijera, entonces vamos a ver cómo queda. Tengo yo una manía que es que me gusta que las bridas vayan aerodinámicas, por decir de una manera, no sé, tampoco creo que aporte mucho, pero me gusta eso, que esto de aquí quede mirado para atrás. Tú, Adrián, ¿cómo las pones? ¿Para atrás, no? No, para arriba. ¿Para arriba? Para arriba. Sí, ¿eh? Sí. A mí me gusta, no sé por qué, pues manías, mira, cada uno tiene, mira, podéis dejar en comentarios, aquí abajo en comentarios, podéis dejar a ver qué manías tenéis vosotros de cara a colocar el dorsal. Ya veis, aquí Adrián y yo tenemos cosas distintas. Entonces voy aquí colocándolo, presentándolo. Y esta muchas veces lo que hago es apretarla a medias para que tenga cierto juego el dorsal. O sea, no la aprieto del todo, porque si no igual iría demasiado pegado y yo creo que ahí, para cuando nos saquen las fotos, que se vea el dorsal, va a ir bien. Yo creo que la cámara, el Garmin y todo ahí, más o menos, quedaría bien. Uy, yo he visto desde dentro de la bici que no os voy a decir... ¿Cuáles? Que tienen que ir fuera. ¿Los tapones? ¡Oh! Los voy a dejar, apuesta, eh. Los voy a dejar queriendo. ¡Probero! ¿Pero qué haces? Esto, esto son gramos de más. Esto no se lleva, eh, chavales. Esto, esto fuera. Con esto, conmigo no corres. Es que si queda de puta madre. No, no, o sea, esto, esto, esto fuera. Cago en la leche. O sea, te pones al palco, tío. Mira, te lo regalo, para ti, de regalo. Sí, vamos, porque si no los vas a volver a poner. Bueno, chicos, pues nada, que con esta bici mañana vamos a hacer la Rioja Bay Race. Y dentro de una semana con este señor que tengo aquí al lado. Madrid-Lisboa. Pues Madrid-Lisboa. Ya os hablaremos en próximos vídeos qué cosas estamos tramando a nivel de estrategia, de cómo ir configurando cosillas y tal, pero bueno, con la calma, ¿no? Con calma, con calma. Todavía hay que pensar en este fin de semana. O sea, tres días por delante. Primero. Mañana etapa de calentamiento. Flash stage, ¿han dicho? Sí, flash stage. De flash stage tiene poco en comparación al último año. Pero bueno, para entrar en calor ya. De lo que es la carrera. Que volvemos con la bici. Así que nada, chicos, ya sabéis. Vídeo diario en el canal, aquí con Carlos Blay a la cámara, al otro lado, que también nos estará echando una mano con el tema de edición. Y nada, espero que os gusten mucho los vídeos. Por el canal de Adrián, si queréis ver la carrera de los primeros y de los que realmente andan, pues os recomiendo que veáis al suyo, no a mi canal. Resúmenes, un poco diferente a lo tuyo va a ser, pero resúmenes, un poquito desde dentro por primera vez. Así que tener piedad de mí. Bastante voy a tener con intentar dar el botón a la vez, pero bueno, vamos a probar ya por primera vez. Nada, con esto y un bizcocho, hasta mañana, a las 8 o no, sino a las 9. Así que chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.